Empezamos ya, vamos, rápido, venga. Sí, sí, irá por ellos, venga. No vale esconderse por ahí, venga. No vale esconderse por ahí, venga. No vale esconderse por ahí. Si tú pillas a uno, me queda todo el mundo. No, si pilla a uno, no se la va quedando todo, solamente se queda uno. No se ha muerto loco, no se ha muerto en la vida. ¡Eh! ¡Silencio! No me digáis que no sabéis jugar al pilla a pilla. Pues empezamos mal, es como lo básico. Es que no dice que no dice que se la quede. ¡Ah! ¡Eh! Se me ha olvidado, se me ha olvidado algo importante. Eh, que no hemos calentado. No hemos calentado. ¿Cómo calentabais vosotros cuando estabais jugando al pilla a pilla de pequeños? Decíais, vamos a jugar al pilla a pilla. ¿Cómo calentabais? ¿Vos a pilla a pilla? ¿Vos a pilla a pilla? Pues igualmente vamos a hacer nosotros. Pero vaya, si queréis otra forma, ya me lo dices. Lo que quiero decir es que no vamos a calentar, pero sí vamos a hacer una introducción progresiva. Que no lo hagáis, que de pronto uno vaya a muerte aquí a pilla. ¿Vale? Bien. ¿Seguimos pillando? ¿Quién sigue pillando? ¿Quién seguía pillando? Yo estaba... Venga, os pongo a vosotros dos voluntarios para que pilléis. Venga, rápido. Que vamos a ir cambiando rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido.